La molécula que trae la Mr. Terrell está entre el 90% adiviar de un calculador y el 100%. Y en producción he visto mayor rendimiento con este producto. Utilizo Verdadero. Hace 5 años le insistí a Verdadero y en estos momentos estoy feliz con Verdadero. Lo utilizo aproximadamente hace unos 2 años. Me he dedicado mucho a utilizar el Verdadero en Café Levante. Verdadero es un producto de mucha calidad. Es muy efectivo, es muy eficiente en el árbol y los resultados son maravillosos. Verdadero es una herramienta fundamental en el Levante del Café. Por lo que nos va a dar. Lo primero que hacíamos era sembramos y lo levantamos el primer año con Verdadero. Nosotros hoy en 4 años que llevamos nos quedamos con Verdadero y ahí estamos aplicando. Le echo 125 gramos a la caneca de 200 litros. La mezcla le aplico 50 centímetros a cada árbol. A los 45 días vuelvo y le hago la otra aplicación. Ya lo dejo así por el resto del año. En el Café Levante es un café muy bonito, con muy buen joyaje. El palo lo que necesita es joyaje para desarrollarse y dar buen producto. Uno ve la diferencia en el Café Levante. El uno con más tallo, más vigor. Tengo 75 mil árboles en Levante con la primera aplicación de Verdadero, que tienen seis meses de sembrado. En este momento estamos aplicando Verdadero y también en los levantes de café lo hemos utilizado. Usando Verdadero en Levante no tenemos que hacer tanta resiembra, porque nos tiene libre de palomillas. Los beneficios que me da Verdadero es que me protege cochinilla. Yo tomé la decisión de aplicar Verdadero en el café de tres meses de sembrado que tenía, porque tenía palomilla. Y pues me di cuenta que eso al aplicar el Verdadero desapareció. Usted ve el vigor, el tallo más grueso, ve el vigor de las plantas, la hoja más visosa, menos palomilla. O sea, no les ve enfermedades. Se me acabó también la palomilla. Yo ya no tengo problemas de palomilla. Para mí las resiembras con Verdadero son mínimas. El lote que más tuvimos que resiembrar, estamos hablando de un 5, un 4, un 6%. Veníamos de un 10, un 12, un 15. Ya en estos momentos con el tema Verdadero me ha disminuido en un 80, 90% de las resiembras. El Levante de café, excelente, porque nos da una sanidad en la raíz de las plantas excelente. Se nos rebaja la resiembra de café en un 90%. En un lote de 40.000 árboles le hicimos 600 resiembras, que es muy poco. El desarrollo del árbol es excelente. Se nota la diferencia en las hojas, en el desarrollo del tallo. Y ayuda mucho al vigor y al desarrollo de la planta. Y si tenemos un buen desarrollo y un buen vigor, pues va a haber una mejor producción. Más o menos al mes empecé a notar el cambio en cuanto al follaje de los árboles. La mata se ve hermosa, se ve bonita y se le ve adelanto. Y el follaje que le ha dado como si fuera recién abonado, que se pone el palo verdecito con muy buen desarrollo del crecimiento y todo en cada vez de pequeño. De antemano le digo, aplique en verdadero. El producto suena caro, pero usted en el momento que usted va a hacer la aplicación y se pone a dividir con calculadora y eso le sale demasiado barato. Es muy barato. Pero entonces yo a veces le digo que en caro, donde salen las cosas buenas. Que la mano de obra es costosa, que los productos son costosos. Entonces, en los cálculos de nosotros, en la forma en que nosotros administramos, yo recomiendo verdadero, por eso. Porque es mucho más económico, así bien el mercado sea un poco más caro. Pero a largo plazo es mucho más barato. Es verdadero que sí funciona. Porque arrancando con el café bien, vamos a terminar bien. Digamos que es el padre Marianito, que no vale el tino, que haga milagros. Mejor de hecho es una belleza. Apliquen verdadero, apliquen verdadero, que ustedes con verdadero, balan la fija.